Entre tantos, 58 mil dosis de Moderna que llegaron a Antioquia ya fueron distribuidas en los 125 municipios. Las vacunas se destinaron a segundas dosis para mayores de 50 años, personas con comorbilidades o que acrediten viajes al extranjero. Las segundas dosis para no priorizados de Pfizer y Moderna son a los 84 días de la primera. La respuesta de nuestro organismo no cambia para disminuirse si nos esperamos más tiempo, porque cuando nos esperamos más tiempo tenemos mejor memoria inmunológica y mejor respuesta contra el COVID que es lo que estamos protegiendo. Piden paciencia y buen trato para los vacunadores quienes cumplen parámetros del gobierno nacional. Para que esa entrega, esa disponibilidad, esa calidad de servicio que tienen los vacunadores no se nos vea afectada por un acoso de la población a que le apliquemos las dosis. En Medellín hay 60 puntos de vacunación entre públicos y privados, incluidos los operados por Confama en centros comerciales y su propia red. También en estos puntos de Confama de vacunación tenemos disponibilidad de dosis de primera aplicación con el biológico AstraZeneca y Sinovac en algunas de ellas y de segundas dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Los puntos de la ciudad tienen 80 mil primeras dosis y 85 mil para segundas.